Hola gente de Youtube. Hoy les traigo una nueva noticia sobre el tercer juego de McTonic. Y también mostraré un nuevo teacer que se reveló ayer. Bueno el teacer muestra una especie de salón con muchos ovejitos rotos. Al parecer es como una especie de fábrica abandonada a otro lugar nuevo. Lo cual es parte del escenario del juego. Bueno en cuanto a la noticia. Es muy importante y después explicaré lo que quiso decir el creador. Entonces, esto va a ser bastante difícil de explicar, así que voy a intentar pensar en más cosas para decir mientras sigo con esto. Fight Nings with McTonic 3 se iba a convertir en una broma de April 4. Y estoy seguro de que muchos de ustedes lo sabían, pero en realidad deberían simplemente reírse de ello en lugar de desencadenarse al respecto. Después de todos estos meses de ardió trabajo y tal, solo quería hacer una pequeña broma con la base de admiradores de Fight Nings con McTonic, pero de muchos de los comentarios, simplemente no iban a jugar con eso y me acaba de hacer siente la pena ver cuantos de ellos simplemente lo tomaron demasiado en serio y todo lo demás. Estaba planeando esta pequeña cosa de April Falls desde el comienzo del año y he estado esperando este día desde entonces. Pero ahora me acabo de dar cuenta de que perdí el tiempo con eso porque mucha gente en estos días se lo tomará demasiado en serio y la otra mitad todavía esperará que haga el tercer juego. Lo que pasa es que me quedé sin ideas durante el tercer juego, que es una de las razones por las cancelaciones. Mientras que otros dijeron que un tercer juego está llevando demasiado lejos y puedo estar de acuerdo en eso. Me encantaría hacer un tercer juego para ti, pero las ideas son limitadas y no siempre se puede esperar que surja algo. Pero mira, no los dejaré con las manos vacías. Aún me queda una última cosa para ustedes y hasta la quiero allí afuera. No mostraré esto a nadie, ni a The Next Genius, ni a ningún amigo cercano. Solo lo mantengo en las sombras hasta que esté completamente hecho. No me preguntes al respecto, no responderé, bueno. Por lo tanto, para aquellos que esperaban ansiosos a los April Falls, lamento no reírse. Para aquellos que pensaban que era real, también me disculpo. Más de 200 seguidores y mucho que se decepcionarán pasaron por mi mente en un ciclo sin fin. Sacaré el proyecto final cuando pueda. Perdón por intentar solo reírse por ustedes. Que tengas un buen día. Atentamente. Foto negativa Mickey. Bueno explicando todo. Ayer se reveló este juego que muchos pensaron que estaría cancelado para siempre. Aunque claro este juego se convertiría en un juego de broma para el día de los inocentes. Pero él se dio cuenta de que algunas personas aún querrían jugar el juego. Entonces, ¿qué significa? Bueno si me van a la página del juego, notarán que la página fue eliminada. El proyecto final saldrá muy pronto. Así que bueno hay que esperar. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete para más contenido. Nos vemos en un próximo vídeo.